Miren, estoy en un baño público y ahora van a ver que está todo limpito. Nadie tira ninguna basura. Acá es a donde se lavan las manos, igualmente limpito. Vamos a ver dentro del baño, miren, no hay ninguna basura. Hola. Y el video de hoy se trata de costumbres japonesas. Quédense que ahora empieza lo mejor. Gracias. Gracias. En Japón está prohibido fumar caminando, en las estaciones, en los parques. En ningún lugar pueden fumar, a no ser que haya, como acá que dice, área para fumadores. Si no, no pueden fumar. Está prohibido. Recuerden, no pueden fumar. Miren, así nadie tira la basura. Nadie tira la basura. Ni en las estaciones, ni en las estaciones, ni en los baños, ni en ningún lugar. Todos esperan encontrar un pasajero o se lo llevan a sus casas. Si te gustan nuestros videos, no olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si puedes, compártelos para que puedas llegar a más personas. Sí, gracias. Gracias. En Japón, cuando una entra a la casa, la costumbre es sacarse los zapatos. De ninguna manera se entra con ellos puestos. Y se ponen estas pantuflas, que siempre va a haber, ¿no? Si no hay, es porque se entra, pero sin zapatos. Y los zapatos se acomodan derechitos. Pueden ser así o así, pero derechitos y juntitos. Eso es de buena educación. Y otra costumbre que hay es que para ir al baño se tienen que sacar las que tienen puestas y usar solamente las que están ahí. Que por higiene es solamente para el baño. Y ahora, ¿quieren ver? Sí. Les voy a mostrar mi pequeño baño. Y ahí están las que yo uso. ¿Quieren ver? Sí, ¿no? ¡Vamos! Miren, este es mi pequeño baño. Y ahí están las pantuflas que yo uso. Ahí están. Uy, se apagó la luz. Gracias por ver hasta lo último. Nos vemos en nuestros próximos videos. Síganos. Gracias. Bye. 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 Bye.